Y volvemos con nuestros compañeros que están allí en Villa Ángela, en el Hotel Platinium, está Nathalie Sepúlveda, junto a quien va a ser uno de los conductores del debate de esta noche, la señora María Joana Zavala, y junto al periodista Jorge Morelo, que es el moderador. Adelante, Nathalie, ¿cómo estás? Gracias. Elsa, nuevamente aquí desde Villa Ángela, en este caso, con la verdadera diosa correntina que acaba de llegar a Villa Ángela, Joana Zavala, que nos está acompañando, y como bien vos lo dijiste, quien va a ser el moderador esta noche, Jorge Morelo, que ya está aquí desde anoche. Bienvenida, Joana, y bienvenido, Jorge, nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Con un día más templado, anoche estuvo bastante frío. Anoche estaba más fresco. Sí, realmente, ¿no? Estábamos bien abrigaditos. La noche se pone más fresquita en Villa Ángela, aparentemente. Joana, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, Nathalie, y muchas gracias por hacernos de anfitriones también. Nathalie, aquí de Villa Ángela, recibiéndonos a todos, y preparándonos para esta noche el gran debate. Jorge Morelo va a ser el moderador y quien va a tener esta misión tan importante y de resaltar esta noche, Jorge, que tiene que ver con dar a conocer las propuestas de aquellas personas que van a representar a todos los chaqueños a partir del mes de noviembre, y lo importante de conocer la propuesta, las ideas de cada uno de estos hombres y mujeres que pueden definir el futuro de todos los chaqueños, nada menos. Sin ninguna duda, fíjate, vos decía, de lo relevante que va a ser este debate, porque cada debate responde a un momento y a una época. De manera tal que las propuestas que hagan estos candidatos a diputados hoy no es más que lo que el pueblo está esperando que le digan. Es una propuesta en función de las necesidades que tiene el pueblo hoy. Por eso es tan relevante y por eso es tan histórico, porque no sabemos qué va a pasar el año que viene, y lo que pasa hoy no es lo mismo que lo que pasó en el último debate. Y está bueno para ir agendando también cada una de las cosas que nos prometen para después también, llegado el momento, ir a decir, señor, señora, usted dijo que iba a hacer esto por nosotros. Eso es más difícil, ¿eh? Eso es más difícil, a pesar de que queda grabado. Sí. Viste, que hoy se usa mucho en las televisiones, en los canales hegemónicos, de mostrar lo que dijeron, pero nadie los cumple. Parece que fuera un patrón, ¿no es cierto?, en todas estas declaraciones, exposiciones, y en estos tiempos preelectorales que, bueno, todo el mundo sabe de que a veces muchas de las cosas que se prometen no se terminan cumpliendo. Ahora, Morelo, y para decirle a toda la gente que nos está mirando, también la importancia de acompañar esta noche este debate, de revalorizar esto que es una herramienta democrática, porque si se quiere somos nosotros, los ciudadanos los que siempre tenemos el poder al momento de entrar al cuarto oscuro, y ese poder es el que nos da también el conocimiento, el conocer a cada uno de los candidatos y sus propuestas. Sin ninguna duda, lo que digan hoy y lo que propongan hoy los candidatos será catalizado por los televidentes, que finalmente puede hacerlos cambiar o no de opinión, y puede hacerles cambiar o no, ¿no es cierto?, un voto que fue adverso para uno y favorable para otro. De ahí lo importante, que yo creo que los candidatos que vienen hoy tienen conciencia de esta realidad y de la importancia que tiene un debate, estas características que va a permitir que un canal como el 9, lo transfiera a toda la provincia y a toda la región. Saben ellos esto y tendrán que manejar sus tiempos en forma de aprovechar lo mejor posible. ¿Por qué? Porque van a tener dos minutos para desarrollarlo, dos minutos para una réplica, y finalmente en el último bloque dos minutos más para hacer una conclusión. De manera tal de que van a tener que sintetizar y con sencillez para que el pueblo y el público que nos va a estar viendo lo entienda. Importante esto que dice Morelo, porque hablar de campaña electoral no es solamente ver fotos, ver cartelería en la calle con fotos sin conocer de hecho lo que son las propuestas. Y esta es la posibilidad que justamente brinda esta herramienta como es el debate electoral y que felizmente está incluida, legislado en la provincia de Chaco. Sí, una de las pocas, ¿no? Estábamos hablando justamente anoche, creo que es la segunda o tercera, que se hace un debate público y obligatorio por una ley, una ley provincial que es la 2113, que obliga a la participación y modera y consensúa con todos, porque cada uno de los puestos, cada una de las exposiciones fueron absolutamente sorteadas y acordadas con los apoderados de cada uno de los partidos para que no haya ningún tipo de problema, que yo estoy en este atril porque el otro está en el tercero, porque yo salí segundo, porque ahí la abrió primero, porque tiene más minutos. No, va a haber un reloj que va a marcar los tiempos, va a haber un timbre que les va a avisar 10 segundos antes y cuando cumplan el tiempo se corta el micrófono. Y si siguen hablando, les diremos que se terminó el tiempo para darle la oportunidad al otro, ¿no es cierto? Si va a ser muy acotado, las características de los candidatos que vienen hoy me parece que son bastante respetuosos y moderados, con lo cual no nos va a traer, espero que no nos va a traer ningún conflicto. Muchísimas gracias y bueno, la invitación entonces está hecha, Nati, esta noche a partir de las 20 con Natali, que va a estar en toda la previa, conociendo a los candidatos en la previa, antes de que presenten sus propuestas y desde la informalidad también conociéndolos como personas. A cada uno de estos hombres y mujeres que aspiran a ocupar un escaño en la legislatura provincial chaqueña. Así es, yo a partir de las 20 horas los esperamos, por supuesto a través de la pantalla de Canal 9, con Guillermo Arrieta haciendo esta previa, conociendo no solamente yo a los candidatos, sino también a la gente que forma parte del Poder Judicial de nuestra provincia, también para que la gente del otro lado pueda conocerlos y sienta también un poco más esta cercanía que hay entre la justicia y el pueblo chaqueño. Así que nos volvemos a encontrar a partir de las 20 horas, en instantes, Marcelo Rubiolo también realizando su opinión acerca de lo que va a ser este debate que se va a realizar a través de la pantalla de Canal 9 a partir de las 21 horas.